¡Somos libres, seamos lo siempre, seamos lo siempre! ¡Y aunque regrese sus luces, sus luces, sus luces el sol! ¡Que faltemos al voto solemne, que la patria le dé el nuevo! ¡Que faltemos al voto solemne, que la patria le dé el nuevo! ¡Que faltemos al voto solemne, que la patria le dé el nuevo! ¡Que faltemos al voto solemne, que la patria le dé el nuevo! ¡En su cima los Andes sostén!